Luego de ver esta tremenda exclusiva que tuvimos con Lupita Jones el día de ayer, que recuerda se quebró con Lucho Borrego en llanto al confirmar que fue sustituida en la organización Miss Universo México, pues le cuento que la nueva directiva de la franquicia respondió a la prensa en una conferencia y dejaron claro la nueva visión del certamen. Vamos a ver. ¿Cómo te sientes pues eso que justamente hace algunos años Lupita te instituyó para ir a Miss World y ahora eres la nueva directora? Bueno, en lo personal me siento sumamente contenta porque como les dije es un nuevo logro para mí, es algo que la vida me ha traído hasta este momento, estuve como bien saben algunos de directora de Miss Nuevo León en mi estado durante ya siete años, entonces es algo que me apasiona, la verdad sé cómo hacer los certámenes, ya lo viví también del otro lado como reina, entonces creo que tengo ya el respaldo para poder estar aquí y eso como les digo es lo que me entusiasma para poder hacer lo que viene, para buscar el mejor, el bien para las reinas y tanto para la organización obviamente. Nuestra visión ahora es incluir y enfoderar a cualquier mujer, cualquier talla, cualquier tamaño, cualquier altura, cualquier religión, mujer no biológica, pero al final son mujeres, queremos incluir a todo mundo y sí, nuestro nombre es Miss Universo México, como mi niño decía anteriormente, muchos años no se le dio esa importancia. Me gustaría saber por qué no se encuentra Lupita Jones entregando la dirección el día de hoy para Cintia. Es porque desde el punto de vista de la organización Miss Universe Organization, el entregar una dirección no es lo mismo que entregar una corona, entonces de nuestra parte no tenemos absolutamente nada contra la administración anterior, al contrario. Y mientras esta conferencia ocurría, Sofía Aragón, ex reina de México y segunda finalista de Miss Universe 2019, tomó sus redes para expresarse. Y la verdad es que a pesar de las diferencias que ya todos saben que tuve con la señora Lupita Jones, honestamente creo que es un buen momento para agradecerle por todos los años en los que fungió como directora de Miss Universo México, pues desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Creo que una de las mayores lecciones que la gente aprende a lo largo de la vida es que absolutamente todo lo que hace siempre, siempre, siempre se regresa. Pero creo que siempre estamos a tiempo de darle vuelta a la página, de pedir perdón cuando necesites pedir perdón, y de alguna forma darte la oportunidad de reescribir tu historia hacia otro camino. Esto se pone tremendo, pero yo antes quiero resaltar, mi querido Lucho, estuviste en todos lados ayer en las redes sociales y en los medios de comunicación con esta entrevista exclusiva con Lupita Jones. ¿Qué te dijo ella? Chiqui Baby, qué buena respuesta. Por cierto, lo que han dicho, que pasar al final el concurso no es lo mismo para que sea que pasar una corona. Buena respuesta. Es decir, me parece estupendo, Lupita no tenía por qué estar ahí tampoco. Se nota que no sabes de políticas corporativas, Alex. Cuando una persona tiene una franquicia o cuando tiene una licencia de algo, lo lógico es que las personas que te otorgan esa licencia te dan la oportunidad a ti para decir, tengo nuevas ofertas. Y eso era lo que pasaba con la organización de Miss Universo antes. Cuando había ofertas de otros países, siempre se hablaba desde Miss Universe Organization, Nueva York, le decían a los licenciantes, mira, hay una persona que quiere comprar la franquicia, ¿estás dispuesto tú a pagar más? Y eso no ocurrió con la señora Lupita Jones, simplemente se manejó directamente con la gente de Tailandia y por eso es que hay una fricción al interior de la organización de Miss Universo. ¿Por qué renunció Paula Sugar? ¿Por qué están renunciando los grandes ejecutivos de Miss Universe Organization que en los últimos 20 años han hecho un trabajo impecable porque no están haciendo las cosas correctamente por la ley? Se saltaron a las personas que tenían que tomar la decisión de pasar esa licencia y lo hicieron directamente con la dueña Anja Capor. Entonces no está correcta la respuesta del señor Enrique Raúl Rocha Cantú porque no, no se trata de pasar una corona públicamente, se trata de que se tenga la legalidad, que se tenga las formas protocolarias desde el punto de vista también organizacional. Yo quiero pensar, Carla, que por más que Lupita en algún momento haya sido polémica en México y que hay gente que la ama, gente que no la quiere como directora del certamen, creo que no hicieron las cosas bien y esta nueva era, yo creo que no se están viendo como deberían. Pero se acaban de llegar. Ella misma manifestó en su live que dice, no sé qué está pasando, no sé qué está pasando, cuando evidentemente había ya un plan atrás. Yo, Lucho, ayer me quedé muy sorprendida porque tengo el gusto, gracias a ti de conocer a Lupita Jones, es una mujer con un temple, con una fortaleza. Que nunca se quiebra, nunca se quiebra. Y verla quebrarse así contigo fue muy impactante. Y todavía resiento más que chicas a las que ella preparó, que no voy a decir nombres, pero todos sabemos de quién estoy hablando, incluida también la directora del certamen, la actual, pues se estén expresando así de ella como, no sé, hay que darle respeto a esos 30 años en donde ella colocó este certamen. Cintia de la Vega fue una de sus alumnas, fue una de las personas que indudablemente pudo haber sido beneficiada por hacer parte de la organización. Y cuando se destituyó en el año 2011, fue precisamente porque ella no estaba cumpliendo con la disciplina que Lupita le exige, no a las reinas de belleza, a las representantes del país para mis unidos. No, ¿qué quiero decir? ¿Crees que es una venganza esto? Es una venganza. Mira, lo que yo... Le deseo toda la suerte del mundo a los que están iniciando, pero hay que respetar también la trayectoria de Lupita. Eso, y precisamente hablando de ese respeto, yo también considero que es importante que el público sepa que hay Lupita Jones para rato, y así con el Miss International, con el reina estadounidense. Pero nadie va a recordar también la cantidad de polémicas que tiene detrás Lupita Jones, por ejemplo, por no querer la inclusión con mujeres trans en el concurso. Está hablando, por ejemplo, una de sus grandes enemigas, Sofía Aragón, que acusó a Lupita Jones también en su día de violencia simbólica, porque supuestamente la mandó al concurso sin comer, sin dinero, sin no sé qué, es decir... Y está dando una... A lo mejor es el... En el live que está haciendo Sofía Aragón está dándole el reconocimiento a Lupita Jones a pesar de las polémicas. A lo mejor es el momento de la inclusión y de que llegue una nueva generación a este concurso. Mis amores, vamos a seguir con este tema, porque hay tela donde cortar, pero eso después. Gracias. 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 Gracias.